Arrancado el vlog del día de hoy vamos a estar mostrándoles a ustedes mi ciudad natal Paraná es donde yo me crié donde nací por si ustedes no la conocen les voy a hacer una especie de tour está llegando mi novia de buenos aires se despertó a la mañana debería haber venido en micro pero no vino porque se durmió así que ahora vamos a esperarla cada que llega la terminal de Paraná ¿Cómo te fue en el viaje boluda? Bien ¿Estás contenta? Si, dormí. ¿Faliste el vuelo? ¿La doy flequillito? Gracias. ¿A verlo? Bueno, en Paraná se suele dormir la siesta entonces cierran todos los negocios y bueno en muchas ciudades es una ciudad creo que de 300.000 habitantes aproximadamente según wikipedia Hola, hola, hola Más, más Pero me voy a morir boludo Es como que la primera vez que tengo la voz aguda en mi vida Yo tengo que firmar la voz, ya no me firmé a mi Bueno A la chica, me saltero Dale, tira chica Bueno, voy a hacer un tour por lo que sería la plaza central de Paraná Acompáñenme a esta vez Esta no es la plaza central, boludo La central es la de la catedral Esto antes era un estacionamiento Vení verga, que no puedo mirar Bueno, esto antes era un estacionamiento donde la gente prácticamente ponía los autos Estacionaba Pero por algún motivo lo cancelaron Y ahora quedó como una especie de plaza Pero que no termine de ser una plaza porque no tiene todavía muchos árboles Es horrenda Y tiene asfalto, digamos Entonces esto en verano es como un microondas prácticamente No, pero está muy lindo iluminado Y la arquitectura de los edificios está muy buena Vamos a ver la arquitectura Impresionante Paraná Acompáñenme a ver esta fuente Impresionante la fuente Mirá lo que es estatua Bueno, lo que hay que reconocer es que Paraná es que es bastante seguro Bueno, acá tenemos una fuente Uy, la luz como que encandila, mirá A ver Este es el poder judicial Este es el chino Este es la que hace gobierno Este es el chino Este es franco Y allá es el Consejo de educación Y allá es el consejo de educación Y allá creo que son edificios privados Este es un edificio de la radio Y al lado es un anexo de vicegobernación Que pertenece a casa de gobierno O sea parte del senado Ah, esperá, podemos ir a la escuela donde yo estudiaba boludo Yo antes de convertirme en una estrella internacional estudiaba Psicología, arquitecto Comunicación social Nunca fuiste a cursar Son mentirosos Engeniaría No, bueno, pero yo estudiaba Y el chino está de testigo Comunicación social Psicología nunca estudió Con esta entrevista diciendo que estudió psicología Ve las noches Acá son tranquilas Digamos, nadie te roba Dame la cámara Dame la cámara Hay aire acondicionado Hay ascensores De tres pisos Y están súper cuidados Y acá habré venido cuatro meses Después me llamaron para el casting de Aliados Y bueno, el resto de la historia ya más o menos la conocen También hay algo muy común acá en Paraná Es caminar Tipo acá ¿Qué te ríes tú? Esperá No se enfoca Algo muy común en Paraná También es comer y respirar No, pero no Digo que caminar en el sentido De que se camina a distancias Se camina a distancias En el baño es re común en Paraná Se camina a distancias muy grandes Yo desde mi casa Venía hasta acá al parque Después del parque Hacíamos previo en las placitas Después la placita íbamos caminando Hasta la costanera Después la costanera Nos íbamos hasta el centro de la ciudad Toda pata En realidad acá se camina mucho O sea, también se toma mucho colectivo Este es el restaurante Giovanni Que es donde veníamos cuando éramos chicos Con mis amigos que teníamos 12 o 13 años Y después más Llegamos a jugar al cigar Se comen muy rico Y está tremendo Así que si son de la ciudad Vení a probarlo Malo Se contaban los vloggers Y los jumbieros Esto lleno de gente Tipo 500 personas Acá literalmente Venía la policía Tenían que sacarnos la policía Porque estaba lleno Se peleaban los vloggers Se peleaban todo el tiempo Cuenta los jumbieros Estaban las canciones de moda esas De... No sé Viste del... No me quedó claro Que canciones estaban de moda ¿Qué? ¿Cómo? Esa es la catedral Ahora la voy a enfocar más de cerca Cuando tenemos más pendejitos Agarramos un fernandito El famoso fernandito De mi video O un vino en caja Cortado tipo con fanta Y caminamos en la peatonal Toda la noche Y no pasaba nada No había ningún problema Eso también está bueno Y aquella es la escuela normal Y si yo repetía Me quería cambiar ahí Me colé por ahí Y me echaron Porque tenía la camiseta puesta De Belgrano Y fue muy evidente Bueno, esta es la puerta de entrada Bueno, esta es la normal Creo que es la escuela más grande De Pananá Tiene A, B, C, D Bueno, por dentro está tremendo No saben lo que es Tiene como cuatro pisos Parece la escuela de Harry Potter Bueno, y como Con Franco pensamos Que íbamos a repetir Cuarto año Y no aceptaban repitentes En mi curso No, de hecho sí aceptaban En nuestra escuela Pero no queríamos ir Porque... Nada, por otros problemas Nos habíamos enterado Que acá no hacía nada Y queríamos pasar de curso Haciendo nada Eh... Bueno, venganlos pronto Bueno, en fin Teníamos un contacto Acá dentro Que no me acuerdo Quien era Que venía acá De esta escuela Que nos decía Que nos podían hacer pasar Normal para conocerla por dentro Y como no hay uniforme Podía venir vestido normal Y nadie te decía nada En otra escuela Que es el Cristo Cristo Redentor Si había uniforme Acá no Acá podías venir como se te cantaba Entonces bueno Por acá Estos son jardines Tipo salitas de 5 años En un momento Estaba la profesora Estaba ir dando clases Y creo que no me acuerdo Que hace la pida que dice Que se va al baño Y ahí nuestro amigo Que estaba ahí escondido Escuchando la clase Y dice hey Bueno vengan Entonces tuvimos que treparnos Por acá Y saltar esa escalera que calla Y venir corriendo Y el eterno de una Éramos 4 chabones Como de 17-18 años Y todos los pendejitos Que estaban teniendo la clase Que tenían hace 8 Nos quedaban mirando así Y yo le dije shhh No digan nada Y nos vieron Y nos sumamos en un aula Y vimos lo que hacían Lo que hacían Era un quilombo En un momento había como una fila De sillas todas Vimos la secuencia Que entramos en un aula Y un chabón agarró la carpeta A una de sus compañeras La tiró al ventilador andando Y explotó en hojas por todos lados Y había un profesor Que había decido así un carajo Tenía las dos piernas apoyadas Arriba de la mesa Y solamente tomaba nota Yo dije claro Esto lo tengo que hacer Tengo que repetir Y mi escuela Que era un poco más exigente Y venir acá Y aprobar haciendo nada Esa era mi meta Al final no repetimos Y tendríamos en el cristo Esto fue hace muchos años Hoy seguramente cambio Y el nivel educativo Debe ser mucho mejor ¿Crees? ¿Crees? Me encantó Nunca la había escuchado Bueno Esto es lo que pasa siempre Que salimos con Juli Lo paran 20 personas Y nos quedamos mirando Y no sabemos qué hacer Juli es una persona tan generosa Que salimos con Juli El infierno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo. Gracias. Gracias.